El hombre de tu vida El matrimonio de gays y lesbianas Se acerca el fin del mundo Bueno, este es el colmo, coño ¿Pero qué saben ellos de matrimonios? Marco, por favor No es por nada, pero yo prefiero que mi hijo sea un delincuente Que sea un maricón ¿Aló? No me puedo llevar a Armandito, así que Usted tiene que ir para allá Es que yo ahora no tengo tiempo para nada, y menos para estar creando un chavo Se ha crecido Y no me digas mi pana Que no soy tu pana, soy tu hijo ¿Qué quedamos entonces? ¿En delirio con Alejandra en marejo? En delirio Ay, qué bello eres, eres igualito a tu papá Igualito He estado tratando de averiguar que ha sido eso Tan importante, que te ha mantenido Tan ocupado durante estos cinco años ¿Te vergüenza de que sepa que eres maricón? Apaga eso Mírala los labios En algún momento, como quien no quiere la cosa Sabrás tú brigar con una tía Créeme, funciona con las tías y con los tíos ¿Qué te ha hecho para hacer un chavo? No, 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 no. ¡Hasta la paz! ¡ existe la paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!